Si tú crees que lo has visto todo, no has visto al Saitama de la vida real. Es idéntico, ¿eh? Hasta se quedó calvo de tanto ejercicio. Pero qué tal definición, brutal, ¿eh? ¡Súper parecidos! Ahora, mi duda es, ¿este sujeto también podrá hacer las 100 flexiones, las 100 sentadillas y los 100 abdominales seguidos? Por ese físico que tiene, yo diría que podría ser, ¿eh? Podría ser. Por cierto, yo ya he hecho la rutina de Saitama completa, que es las 100 flexiones, las 100 sentadillas y los 100 abdominales. Y bueno, correr 10 kilómetros, pues todo de corrido. Pero ahora lo quiero hacer con 150. Si llegamos a 5,000 likes en este video, yo lo intentaré. Ojalá y no lleguemos, ¿no? Porque no quiero hacer esa rutina tan brutal. A ver, golpe frontal. Este muchacho entrena con su padre, no lo toca. ¡Uf! Y le da un upper, ¿eh? ¿Estaba todo planeado? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, bueno, el papá no creo que le quiera dar un golpe, ¿no? Miren, lo golpea ahí, ya sabe que le va a dar. No sé, parece un poquito ensayado, aunque estuvo bastante bien. Miren este muchacho. Está preparado ahí, el papá no le da. Bueno, también esquiva bien. Y el golpe final. Está bien, está bien. Pudo ser ensayado, pero no le quito el mérito de que lo hizo bastante bien. Vamos con un poquito de fútbol americano. Vean el pase ahí. Esquiva. ¡Uf! ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué tal choque? Lo sacó volando, hermano. Es que pensé que le iban a dar al 7, ¿no? Pero no, esquiva. Y pum, lo taclean duro. ¡Uf! Eso va a doler mañana. Cambiamos drásticamente y vamos con un poco de básquetbol. Uy, lo choca. Ah, pero le quitó el balón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi balón? Él creyó que iba a ser una canasta ahí, que iba a ser estar, pero le quitaron el balón a tiempo. Oh, pobrecito, ¿eh? Pero bueno, está bien. Igual el otro era más grande, ¿no? El 3 era más grande. Pudo haberlo chocado. Pero decidió usar la cabeza en lugar de los músculos. A ver, miren. Un bebé. Ah, bueno. El hijo de un físico culturista. Tiene la genética de los dioses. La genética de su padre. Y miren ahora en el Arnold Classic. El hijo ahora es un gigante como su padre. Súper musculoso. En su mejor versión. Miren la comparativa. Padre e hijo. Qué brutal, ¿eh? Creo que para algunos padres que sus hijos sigan el camino, tomándolos como referentes, es un gran logro y los llena de orgullo. Antes de Cristiano Ronaldo, él estuvo ahí. Antes de Messi. Estamos hablando de Ronaldo Nazario. Estaba un poco gordito ahí, pero de joven. Ay, ay, ay. De joven. Era una máquina de hacer puros goles. Él estaba en ese tiempo en el cual ver a Brasil daba miedo. Claro, aquí estaba jugando un amistoso ya después de su retiro. Gordito y todo. Pero, miren esto aquí. O sea, enfrenta al arquero. Miren cómo se lo lleva. El defensa choca ahí. Y nada. O sea, este sujeto era imparable. Y me quedo corto solamente diciendo eso. Esta niña no le tiene miedo al éxito. Va a hacer un pulso con este niño de aquí. Que se nota que tiene más peso, ¿eh? Y es más grande. Pero aguanta bastante bien en la lucha de brazos. Parece que tiene las de perder la niña. El niño ataca. Se tira con el cuerpo. Que es totalmente válido. El referee está ahí. Todos dan apoyo. La niña aguanta. Presiona. Gana terreno. Viene con todo. Y le dobla la muñeca. Ganó. Loco. Esto sí no me lo esperaba. Bueno, sí me lo esperaba. Pero esto fue realmente épico. Esta niña es más fuerte que tú. Y que yo. Y que todos los que están viendo este video. Pero realmente hizo algo inesperado. Algo súper épico. A ver. Si ya de por sí es complicado pulsear con alguien que tiene tu peso. Y que sabe de lucha de brazos. Ahora imagínense esta niña que tiene como 5. Quizás 10 kilos menos que este niño. Pulsea ahí con todo. O sea. Y le gana, ¿no? Parecía que iba a perder. Pero ganó con toda su voluntad. Esta chica o esta niña en realidad es muy pero muy fuerte. Y hablando de gente fuerte. Vemos a Mike Tyson aquí. A ver. En esta pelea. Muy recordada. Miren lo que hace. Hey Mike. ¿Qué pasó, Mike? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Lo mordió. Antes de Luisito Suárez. Fue Mike Tyson, ¿no? Ja. Ok. Mike era muy fuerte. Era tremendo. Pero eso de morder la oreja. No estuvo muy bien. Igual es una leyenda, ¿no? Pero no me gustó mucho esa actitud antideportiva. Uy. Y tremenda trifulca con policías y todo, ¿eh? Uy. No, 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 no. Esto fue brutal en su momento. A ver. Y que no se confunda lo que estoy diciendo. Porque Mike Tyson me parece un capo. Es un excelente boxeador. O fue un excelente boxeador. Pero creo que su conducta no era la mejor. Y lo vimos ahora mismo mordiendo una oreja. O sea. En una pelea. Creo que eso está de más. Creo que aunque estés muy enojado. No sé. Es que no se me ocurre por qué lo mordería, la verdad. Pero si alguien me puede dar una explicación en los comentarios, ahí los leo. Cuando te preguntan por qué los hombres viven menos. Miren. Paraba de manos. Tiene habilidad. Pero. Uy. El toro ahí lo agarró. Uy. No lo suelta, eh. Bueno. No estoy muy de acuerdo con esto. Pero. Esperemos que haya salido bien el animalito. El otro sujeto. No me importa mucho. No lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, ni 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 lo suelta